Estamos comenzando con eso, creo que siempre es importante y todo va sumando en este caso, pero depende también mucho de nosotros. Es una fortaleza mental la que estamos teniendo y creo que nos va a venir muy bien a todos, en lo personal, en lo grupal también. Y bueno, como experiencia te puedo decir, nos ha servido bastante también lo que hemos venido trabajando a nivel selección nacional con Imanol. Cruz Azul cerró la semana ya con su coaching deportivo previo al partido de Pachuca en el Estadio Azul. ¿Podrá lograr Cruz Azul su primera victoria en casa tras esta semana del coaching ejecutivo? Lo del coaching tendría que haber llegado hace por lo menos 10 años. Está bien, y lo sostuvimos hace 10 años o cuando perdió contra América o a inicios de este torneo. ¿Esta semana les habrá funcionado de algo para que se vea reflejado contra Pachuca? Así como me han puesto el debate muy sencillo, aquí la pregunta me la pones muy complicada. No confío en Cruz Azul, ya me hiciste tú caer en lo mismo. Confía y confía y confía y confía en Cruz Azul. Te lo advertí, hermano. Y dije, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y hay algunas que te doy. Todas te las... Esta sí. Me convenciste de que no se puede confiar en Cruz Azul. No confío en Cruz Azul. No puedo decir que va a ganar. En mi guiniela que puse, empate. No sé si con el coaching, no sé si mañana salgan enchufados. Bueno, no sé que esto sería dramático para Cruz Azul y puede pasar. Ajá. Te la voy a poner. A ver. Imagínate que el Chaco hiciera gol. En el azul. Con el Pachuca. Un penal. Y que digan, lo tira el Chaco. ¿Le puede pasar todo a Cruz Azul? Claro. ¿Le puede pasar todo a Cruz Azul? O sea, si Cruz Azul no quiere recibir gol de alguien, es el Chaco. Tú imagínate a la afición de Cruz Azul. Chaco, Chaco. Me faltó el ritmo, me falló ahí. Chaco, Chaco. Sí, es un poco rítmico. A ver. No, no, soy bastante, por eso me llamó la atención. No, nunca habéis bailado. Pero que me digas. No, bailo muy bien. Cuando quieras, no bailo muy bien. Pero que me digan que el Cruz Azul va a ganar mañana. No lo sé. En cuatro días de coaching, o cinco, creemos que realmente va a funcionar. Eso no es garantía. Igual puede tener los cuatro o cinco días y Cruz Azul puede terminar perdiendo o empatando. A ver. Y si ganas, tampoco le podemos dar crédito a que fue por el coaching. ¿Cuántas veces has ido tú con el psicólogo y te necesitas sentar? ¿Cuántas sesiones? ¿Seis? ¿Diez? ¿Para que empiece a funcionar? No te funciona la primera. Entonces, tampoco el que Cruz Azul gane significa porque el coaching funcionó. Yo conozco a Bernardo Angulo. ¿A quién? A Bernardo Angulo. El coach. Es un muy buen amigo mío. Yo he tomado coaching. ¿Y te ha funcionado? Pues mira dónde estoy, papá. Mira dónde estoy. De hecho, el trabajo fue estratégico. Bernardo, Bernardo, qué malo eres, hijo. Qué malo eres, Bernardo. No lo he tomado con él. No lo he tomado con él. Entonces, eres bueno, Bernardo. Él me lo recomendó. Pero bueno, un plan estratégico de tres años para acá. Y miren. Ah, bueno, pero tres años. Soy una de las figuras de este canal. A ver, a ver. Digan esta semana, a ver, si se ve reflejado en el partido contra Pachuca, que bueno, yo lo dudaría. Sí, no. Yo lo dudaría. Tendría que pasar más por lo que deje de hacer Pachuca y por los aciertos que pudiera tener Cruz Azul, que no los ha tenido en el torneo. Pero Pachuca es muy bipolar. Pachuca puede presentarse mañana en el azul y dar un buen partido que dar el peor partido de la temporada. Ha habido partidos. O sea, si gana Cruz Azul no va a ser necesariamente atribuible. Claro. Esta semana. Claro. Y la otra es, a ver, sí es cierto, Cruz Azul. No, el fútbolístico ha quedado de ver. Pero aún así, entre lo que ha quedado de ver, sí ha habido partidos que ha generado por lo menos dos, tres jugadas claras de gol que no las ha metido. Uy, guau. Si ahora. O sea, un equipo, un equipo, si no genera dos, usted es fútbol. No, está bien, pero el problema pasa de que no las está metiendo. Si ahora. No, yo creo que. Yo creo que genera ya también menos. Si las dos o tres que genere las mete, entonces está como resultado. Está como resultado. Cruz Azul te no jugaba mal, te generaba seis o siete, y Cruz Azul luego cinco, y luego, y ahora te genera dos. No, no, yo. Por eso, pero. Yo creo que pasa no nada más por meter la con Cruz Azul, pasa por funcionamiento. Si te genera seis o siete, y falla las seis o siete, y ahora te genera dos, y te mete las dos, no es preferible. El último partido de local, ¿cuál fue contra Puebla? ¿Quién generó más? ¿Quién generó más? Mil veces Puebla. ¿A qué le llamas generación? Generar jugadas de peligro. O llegadas. Llegadas. O aproximaciones. A ver. Ah, bueno. No te pregunto. A ver, es decir, generación y aproximaciones, Cruz Azul, llegadas Puebla. Llegadas Puebla. A ver, quiero que escuchen las siguientes declaraciones, porque usted estaba invocando a Cristian El Chaco Jiménez, el último ídolo de esta época contemporánea de Cruz Azul. Habla previo al partido, en exclusiva con nuestra compañera Nelly Simón. Lo que pasa es que en Cruz Azul no hay tiempo, no hay paciencia, en este momento. Y esa paciencia hace que cometas errores, hace que todo tenga que ser allá, que no haya un tiempo de adaptación. Y creo que si hay una buena planeación desde un principio y hay muchas cosas que van encaminadas, porque Cruz Azul también es, hay muchas cosas que nos hicieron bien, tampoco podemos esconder muchas cosas. Chaco, nueve minutos con Pachuca, tampoco, eh, comparativa a los últimos dos torneos, partidos jugados, dos, lleva dieciocho minutos en comparación con el torneo anterior a lo que llevaba esta fecha, quinientos veinte, y no lleva ni un remate, ni siquiera al arco, y ni siquiera a un solo gol. Hay tres palabras que usan. El Chaco establece que en Cruz Azul no hay tiempo. A ver. No, hay tiempo y no hay paciencia. No, 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 a ver, pero permítame. Él, ¿cuántos años duró en Cruz Azul? Tuvieron tiempo y paciencia. Sí. Corona, ¿desde cuándo llegó? Tiempo y paciencia. Sí. El Cata Domínguez, ¿desde cuándo está? Tiempo y paciencia. El tema de Jerry Flores, que fue, regresó y volvió. Permíteme. Yo te entiendo. Deja, termino. Tiempo y paciencia. Entonces, no me puede decir el Chaco que por lo menos en el tema de los jugadores, la institución no tuvo con muchos de ellos tiempo y paciencia. De acuerdo. Y con los técnicos también. Tiempo y paciencia. Y con los técnicos también. Utiliza tres palabras que son muy importantes. Planeación. Me encantó que dijera la planeación, pero ¿quién planea en Cruz Azul? El Yayo de la Torre. No. Entonces, ese es un problema. O Quintana. Los que han planeado, los que han planeado, porque son varios los que han planeado. O Manzunenito. En Cruz Azul han planeado mal. Ese es el primer error. Planeación no existe. Nunca está bien planeado el inicio del torneo para Cruz Azul. Cuando no son los refuerzos que llegan tarde, son más los dos refuerzos que son contratados. O que llega antes el técnico que el director deportivo. Luego habla de paciencia. Lo comparto para que agrego más. Estoy de acuerdo con lo que dice ahí Dionisio. Paciencia ha habido mucha. Lo que pasa es que después de veinte años se va acabando. Se va consumiendo. Porque estás hablando de un equipo importante. Hay equipos que no tienen la presión. A ver. Que tiene Cruz Azul. La paciencia. Y la otra, errores. Habla de errores. ¿Cómo se han dado? El equipo que más errores comete. A ver. En el fútbol mexicano se llama Cruz Azul. Cambios en la máquina. Las alineaciones más usadas por Gémez y Caixinha. Con Gémez un 4-3-3. Con Caixinha un 4-4-2. Con las variaciones, por supuesto. El portero es el mismo. La defensa. A ver. Aldrete, Cata, el avispa, el Flores. Es prácticamente. Ahí hay dos cambios. Rocco. Un cambio habría. Rocco en el caso de Caixinha. En la media cancha. Peñalba, que ya no está. Silva y Vaca. Aquí usa Silva, Vaca, Mena y Méndez. Delantera. Mena, Mora y Méndez. Y aquí usa Mora. Bueno, nada más es el parado, porque Mena y Méndez repiten también. A ver, entonces, ¿dónde están los refuerzos que trajeron? ¿Dónde está Montoya? Los refuerzos, ¿dónde está Montoya? ¿Dónde está Salas? No, no, digo los que trajo Caixinha. Caixinha solo pidió a Montoya. A ver, Fierro. ¿Dónde está? Ya no juega. Fierro no lo, desconozco si él lo pidió. Ok. A ver, me refiero a los refuerzos que llegaron a Cruz Azul. A él se lo llevó. A ver, Álvaro, me refiero a los refuerzos que llegaron a Cruz Azul. Montoya sí. ¿Dónde anda Montoya? ¿Quién lo pidió? Montoya juega, no es muy bueno. ¿Juega? No de titular ya. Bueno, es que. ¿No? ¿Quién es titular? ¿Dónde anda Fierro? ¿Dónde anda Fierro? Fierro empezó siendo titular. Ya no. Ok. ¿Dónde anda el Gullit? Lastimado. Pues ni llegó de ni siquiera de titular. Bueno, entonces, si hablas de tres refuerzos que llegaron a Cruz Azul. El Gullit lo pidió. Madueña y Salas, ¿dónde están? ¿Dónde están Madueña y Salas? O sea, si hablas. Estaban siendo titulares. Y Salas también siendo un buen futbolista. ¿Dónde? ¿Dónde demonios están los refuerzos de Cruz Azul? La planeación. ¿Dónde está? No, es que no hubo. No, porque no me digan. Ahí está la respuesta. Cuando estamos en la respuesta de por qué no camina Cruz Azul. Hubo plan de contingencia. Ahí está. No plan a futuro. A ver, yo por eso, y a ver, sé que la paciencia en Cruz Azul es algo que ni debería de existir, pero en fin, existe. Yo sostenía, déjenle armar este equipo a Caixinha en el verano con el mercado grande y tiene que ser campeón en diciembre de este año. Vamos a darle esa paciencia porque se la han dado a los otros, lamentablemente. Lamentablemente se la dieron a los otros. Él tiene el derecho a exigir lo mismo. De acuerdo. Yo insisto que en el tema de Carlos Fierro, por supuesto que él sabía. Me dijeron, mira, está Carlos Fierro, ¿qué onda? Sí, me puede servir. O sea, tampoco como que él haya resistido el tema de Carlos Fierro. No, por eso yo... No, 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 no. Por eso. Entonces, yo tampoco descartaría, a ver, no que él lo haya decidido completamente, pero sí él le tuvo que dar el visto bueno, levantar el pulgar, para que se terminara cerrando la contratación, sobre todo de un jugador que no llegó a presa. Caixinha tiene... Un pro definitivo. Tiene el honor, dice esta estadística, de estar comandando el tercer peor inicio en la historia de Cruz Azul. El peor fue en 2004. Siete puntos tras diez fechas con Luis Fernando Tena. Y luego saldría... Yo lo que digo es, ¿dónde están hoy las palabras de Caixinha? Que decía Paco Gémez, hizo un trabajo, dejó una gran base en Cruz Azul. Casi la misma alineación y mira cómo le... Rusia a la vista para Rafa Márquez. ¡De verdad! Y quién se hundirá más, Romano Memo.